Cago en la puta, caigo fatal Cago en la puta, caigo fatal La puta, caigo fatal Yo no sé si hemos caído tres Ojo de puta Cabrón El que ha parado con la moto ahí O coge la moto y se va todo loco a zona O Esto va a hacer en el bootcamp O Lo que te diga Ojo de puta 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 Vale, no asomamos por ahí Me he quedado chavules Oh Pero quieres cerrar la puta puerta Un tiro se ha quedarse, tú Menudo infierno del Vietnam este Vámonos ya No, no, no Puta locura, tío ¿Qué? 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 ¿Qué cierre es este? ¿Qué? Madre mía Madre mía Mira, el arriba y el otro por ahí Venga, más niebla Mira, chavales No, 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 no No, no, no No, no, no Qué partida, tío Dios, tío No, 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 no